Finalmente Fraquito Morales rescindió su contrato con Racing y dejó de ser jugador de la academia. Y esto es totalmente responsabilidad de Gabo. Y antes que empiecen yo quiero decirles que lo banco totalmente al técnico de Racing. Ni que se vaya a Morales por su culpa, no está mal tampoco, es manera de verlo. El mediocampista de 36 años llegó a la academia para retirarse del club de sus amores. Aunque algunos digan que vino con falta de físico, gente esto no es la Premier League. En el primer partido de Morales en Racing gana la Supercopa contra Boca y hace un pase fenomenal. Y me refiero a que no es la Premier League porque tampoco necesitas tanto físico para jugar al fútbol argentino. Que necesitas continuidad. Que es lo que no le da a Gabo a los jugadores que él no pide sino que trae la diligencia. Caso Maxi Morales que él mismo terminó declarando que se va por la falta de minutos. Y también caso Pablo Guerrero que decidió darle más minutos a Nicolás Reniero antes que a él. ¿Está mal lo que hace Gabo? No, capaz no le sirve para su esquema. A Maxi Morales con otro técnico en Racing yo creo que hubiese rendido al 100%. Porque en partidos que tenía medio plantel lesionado igualmente el Fraquito no jugaba. Como hinchas de Racing deberíamos estar agradecidos con Fraquito y desearle éxito en su nueva etapa. Al fin y al cabo que su vuelta no haya sido como todos esperábamos no fue culpa de él.